Y... ¿Qué tal gente? Entonces hoy vamos a otro video, pero el día de hoy estamos en el T-Sims Una vez disculpe, pero la semana pasada no lo pude grabar, pero el día de hoy lo traigo totalmente gratis para estar en acierto ¿Qué creen? ¿Hubo una actualización más? O sea, yo no sabía, hubo una actualización más del T-Sims Que le metieron que tú puedes poner al gimnasio, tú puedes hacer el gimnasio, tú mismo, tú mismo no puedes hacer el gimnasio Se puede poner a cama, mamey, puede ponerse retos, le están metiendo mucho contenido al T-Sims No sé por qué mucha gente no lo juega, pero pues bueno, ese es cada quien Bueno, por otro lado, este... Este... ¿Qué le se va a hacer? Este... Por otro lado, estaba diciéndoles que... Estaba viendo que esta madre no me dejaba ver, güey Esta madre no me dejaba ver, güey, en pocas palabras no me dejaba ver, espéreme, déjame ver ahí, vengo Ay, típico, listo, ahora sí ya regresé, es que no se veía en la parte de abajo Esta parte, como mi monitor está muy grande y pues la pantalla en la... bueno, X, etcétera Bueno, como le metieron una nueva actualización, como le está diciendo, le metieron una nueva actualización Que tú puedes ir a comprar, por ejemplo, ¿dónde está la tienda? Creo que... Aquí, mira, construcción Tú ya puedes comprar hasta más cosas, obviamente ya le puedes meter hasta más desarrolladamente en tu mismo cuarto O sea, obviamente le puedes meter más cosas y se está pasando el límite de T-Sims No sé por qué mucha gente no le mete, ¿verdad? Obviamente cada quien, ¿verdad? Cada quien Bueno, regresamos a dónde estamos, este... Vamos a meterle, le vamos a meter este día de trabajo El día de trabajo tenemos un trabajo, este... empezamos hoy, domingo 7, 12 Vacaciones disponibles 3 días, ok Eh... trabajando dentro de 6 días, ok, tenemos 6 días Eh... lamentablemente, pues, dejé los estudios, ¿por qué? Porque, pues, ocupo dinero, obviamente, ocupo dinero, obviamente, ¿no? Tengo 4 mil pesos, pero es que esas 4 mil pesos vamos a ir cambiando todo este pedo y, pues, bueno, ¿no? Este, por otro lado, este, por otro lado, este, vamos a estar buscando, este... ¿Qué más? Déjamela, bajo un poquito más el micrófono y el zoom, ok, el juego está bien Este, por otro lado, en fin, este... vamos a cancelar esta madre, este... vamos a comprar, este... Obviamente como un gamer, vamos a comprar, este... una computadora No, vamos a... primero vamos a comprar, sí, vamos a comprar una computadora Obviamente vamos a comprar una computadora Este, estás de baño, no Eh, por el momento no, este... ¿Por dónde se compran las cosas, güey? No, 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 este... cuadro no Ok, este sí, etcétera, sí, etcétera, sí, 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 sí Ok, creo que... este no es Esto no es Eh... ¿Dónde es? Y ya, basta Cocina... no, este... cuarto Ay... aquí No, aquí, andale, esto Es esto Es esto, ok, siete mil pesos, ok, let's go, muy bien Este, pero no tenemos computadora, ¿cómo vamos a meter la computadora, güey? ¿Dónde es? ¿Dónde es donde puedo comprar la computadora, güey? Ah, ¿quién te lo de otro doméstico es aquí? Ah, no, ah, ¿cuánto vale? Dos mil quinientos Podemos comprar un sector de sonido Pero, como no nos alcanza Ya necesitamos dinero Aquí está la computadora Vamos a comprar una computadora De este, mira, esta es chafita, güey ¿Te acuerdas? Estas computadoras de antes que parecen monstruos Ahora vamos a comprar de este, no es cierto Vamos a comprar una de estas A la perra, no es cierto A la madre, no es cierto No, 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 es mentira Vamos a comprar primero una tablet Este, vamos a comprar... ¿Qué es tablet? Sí, ok, vamos a comprar una tablet Vamos a ponerse aquí Al vato Este, miren Quiero comprarme esta De verdad, este Este está alcanzando a nivel 9 De profesión de guru Tecnológico para la rama de jugador Ok Bueno, pues como no tenemos trabajo Obviamente ¿Visteis que va a haber este... Computadoras así, güey? Como estas pinche madre No creo Pero bueno Este, has empezado a comprar la mesa Obviamente has comprado una mesilla Este, como todo un gamer Este, obviamente somos gamer Obviamente Este vas a poner un color acá Iluminante como un gamer Este, que será un color Mira este color se ve chingón ¿No? Este vas a... ¿Cómo se rotaba, güey? No, ok Tomé una foto Pero ese no era Este, ¿Cómo se rotaban las cosas, güey? ¿Con control? No ¿Cómo se rotaban las cosas, güey? ¿Cómo se rotaban? ¿Con F? Ay, no Era con qué No, ¿Cómo se rotaban las cosas? Ah, creo que ya sé No No No, ¿Con cuál se rotaban las cosas, güey? Con W Z No 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 Chiguetes La cagué Bueno ¿Cómo se rotaban las mendigas cosas, güey? ¿Con cuál era? ¿Con cuál era que se rotaban, güey? Ya no me acuerdo, güey Con... Ah, no Pero tenemos... Ok, es cierto, es cierto, es cierto No, no, no Ok Aquí está Trasladaron a casa Ok Se ponen hasta aquí Yo digo que vamos a poner aquí junto al baño, ¿no? Para no ir al baño, güey ¿Cómo se rotaban estas madres? Pues, ¿cómo se rotaban? Ah, aquí está Con alt Con control No Con tap No Con shift No Ok, no, no, no Este ¿Pero cómo se rotaba, güey? ¿Con flechas? No ¿Con cuál era? Ok, no Ok, era ese No, así para... No, 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 no Era con G, güey Yo me acuerdo que era... Yo me acuerdo que era con G No, güey Era... Ah, cabrón Espérate No ¿Con cuál se rotaba? Ya ni me acuerdo Bueno, así ya luego lo checaré Bueno, vas a... Ya sé Vas a rotar la cámara, güey Vas a rotar la cámara Típico Siete minutos Siendo esta madre, güey Este... ¿Cómo se rotaba? Ah, ya Era con los botones Ah, tú, pendejo Era con los clics Bueno Ya tenemos esta madre Este... Creo que por el momento Este... ¿Qué nos compraremos? Obviamente pide que hacemos Cuatro mil pesos ¿Qué brinoco está? Cuatro mil bolas Lo que puedo hacer es Vender esto, güey Vender Esta madre Vamos a rotarlo para acá Esta madre Vamos a rotarlo para acá, güey Y aquí vamos a poner la pinche pantalla, güey Vamos a poner la pantalla aquí en la esquina, güey A las pinches canciones, eh No, 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 no Ok Vamos a poner una pantalla Ay, güey Vamos a poner una pantalla acá, chidi, güey Dos mil quinientos A la madre Dos mil Verga, güey A su puta madre, güey ¿Y por qué no? Porque yo lo no Bueno Este... Ok Vas a cambiar esto para acá Vamos a poner el centro Ahí Vamos a poner esta madre ¿Por qué YOLO, no? Ahí está Vamos a ponerla aquí Y... Listo Listo Dice Gasta mil costos Gasta mil cosas para niños ¿Mil cosas para niños? No mames Ahora sí Ponte a ver la tele, güey Ver película A ver, güey A ver Vamos a ponerla Pinche de la sota Calabra A ver A ver A ver Esta madre, güey Ok Vamos a invitar A charlar con No Enviar un mensaje de texto Ah ¿Quién será, güey? Es que este güey ya está Anda, gui, la resta A ver Mira nomás Pinche centro de detenimiento, güey A ver A ver si es que quiere Si es que viene Si es que viene Mira nomás Pinche casuta, güey Lo voy a empezar a transformar Este pedo Primero Vamos a hacer este pedo Vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar a este pedo Vamos a ir haciendo el rollo Vamos a invitar Vamos a invitar a mujeres Vamos a invitar a todos Vamos a invitar A la verdad Vamos a invitar a mujeres Chicos, hijedones Acá a la vera A la vera Ahí viene esta Vieja Ahí voy, güey, aguanta Aguanta, mija Aguanta que ahorita las carnes Meta las carnes Meta las carnes Oye Se me ha aparecido Jajaja Cerrar aquí Aquí Ahí está Acerca a la imitación ¿Será bueno cogerse una adulta? No Ah, será bueno ¿Será bueno cogerse una adulta? ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Ok, faltó luz, güey Conocerla mejor Esta manera vamos a dejarla aquí Vamos a ver hasta dónde Se va a meterle a la vez Malvada A la verdad Qué pedo con la vieja Chicos Si se van a conseguir una mujer así enojada, güey Nunca, 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 nunca la hagan casa, güey Una de esas viejas, imagínense Llegar un día de estos y les dieron una santa golpiza Calabre, no, no, no ¿Sabes qué? Dino pa' un gasto, dinero pa' esto, dinero pa' el otro A la vez No, 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 no Pero lo que nosotros queremos es No, no, no Se fue Ok Ok Ok, tranquila, tranquila Eh, espérate, espérate, espérate Dice Busca información en el ordenador de la escena de la ordenador Ok Ok A ver si este güey no se quema Porque donde se queme Ah Ah, estúpido Ok Habilidad para hacer este Muy bien, excelente Este O hacer de cena, güey Vas a cenar Ya el lunes ¿Cuántos días tenemos para ir a trabajar, güey? A ver Seleccionar la opción Comprar Restaurante No, ok, no Ok ¿Cuándo les toca trabajar? Creo que Trabaja durante seis días O sea, hasta el sábado, ¿no? Vacaciones disponibles Tres Ok Dragway Esto es para hoy No es para mañana Así come Ale, güey Vamos a comprar una lamparita, güey Si herramientas avanzadas Dice Ok Muy bien Sí, ok Ya 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 Ok También Sí, ya 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 Gracias Ok Ya 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 Ok Ya Basta Este Este Como Lámparas, güey No Aparece una lámpara, no, güey Este Estas Este Ocupamos de estas lámparas ¿Cómo va a ser rústico? Vamos a ver acá Pinche naco Acá la verdad Es cierto Vamos a ver acá Rústico Aquí, güey Aquí, güey Aquí está muy oscuro, güey Y el cuarto igual de este, güey Está muy oscuro, güey El baño No se diga Bueno, el baño Pues como quiera Esta, madre Esta Esto porque se ve muy oscuro, güey No se ve nada Ok Muy bien Vamos a invitar a otra chica Ella Ella dijo que no las invita Ella tiene, creo que otra También Conocidos Ok Andé de grado ¿Quién es la que tengo más? Esta Pero es que está casada, güey Bueno, vamos a invitar a esta vieja Sí, viene, va Es para hoy, güey Típico ¿Qué hora son, güey? Ah, son las dos de la mañana Y lo levanté Este, güey Ok Vamos a ver su rendimiento De este, güey ¿Cómo lo tenemos? Típico Debe acabar Dice Luis Poniendo a terminar Los deberes de hoy Ok, muy bien Típico Las quedas oficialmente De una hora A la madre, güey Llamar a la dirección Llamar a la dirección ¿Quieres responder? Pues sí, ¿ya qué? Pues ¡Ahí nos vemos! Dice Hola Te llamamos en plena forma Dice Nos gustaría invitarte A nuestra gatita A nuestro último proyecto No me da igual Esta No me digas Que está bien A buscarme Hija de la rata No estoy ¿Qué pedo? Este güey anda En el instituto Muy bien Típico Pues bueno En lo que termina Este güey De instituto Quiere Dice Dice Descansa rápido Luis Lleva a alguien He dejado Dinero en el lavabo En el baño Dice Debería Dejársela En su taquilla Oh Somos gente buena No somos gente buena No somos gente mala Ok Luis Penetrator Un centrado Rendimiento normal Ok Esta madre Esta Ok Esta güey Con razón por eso no avanzaba Dice A la madre Eso avanzaba muy lento De la madre Enfadado Este Ah güey Ok Ahí esta Ve güey Ve Y desencárate Luego después desencárate Ver una televisión Película Canal A ver Canal de Deportivo ¿Entiendes? El canal de Comedia También para que se relaje Güey Ah bueno Vamos a darse una ducha Ok Típico A darse una ducha Para Ahí esta Luego vamos a invitar A esta chica ¿Dónde esta? Ah A ver Se esta bañando Se esta bañando Acá De insucio Después Vamos a tirar Esto de limpiar Después Vamos a Preparar comida No Este Vamos a Hacer algo ahí Típico Este Típico Y Bueno Vamos a hacer un Sandwich Muy bien Muy bien Papacito Muy bien Papacito Muy bien Papacito Muy bien Papacito Bueno ya se le vino este Wey Ya no anda enfadado Nuria Hasta ahí Enseguida Dice Ok Ahí voy Mija Dice Exhibida Atuendo Exhibida Ahí esta Ahí esta Wey Es que Alegrar día Como típico Es que voy a ir Y ya es alegrar El día Enjaga Atuendo Vamos a pedir que se vaya Pregunta Pregunta Por ñiki ñiki A ver Pregunta ¿Qué sigue? Vamos a tirar lista A ver Vamos a ver Pregunta Por ñiki ñiki Exhibida Exhibida Lo que es sincero Se de amistoso Confesar Conocerse mejor Amistoso Ok Chicos si se van a contar mujeres así con Con No esperate no wey Vente con ella Que la verdad Ven pa'ca hijo de la Se pregunta por profesión Hacerle preguntas Este pillar Dice Luis ha entrado de que Nuria es Criminal y mujeres mafiosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Luis se ha enterado Que Nuria es criminal En mujeres mafiosas Debería irme Gracias por... Ok ya está Bueno pues pues Descansa muchacho Descansa muchacho Descansa Bueno pues ándale pues Ándale pues Ándale pues Ándale pues Vá al baño pinche Así vete a dormir Ya está No me ocupo de dormirte Porque este wey Si no duerme Este wey Esa pendeja un chingo Ok Ahora sí Prepara Toma una comida rápida Yogur 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 Ve córrele wey Como yogur Estamos contratando a una vieja wey Así vete Es que te vayas Vas a contratar a una vieja antes de Es que Entramiento Se despejarse ¿Cómo? ¿Dónde irá wey? Wey Te tienes que ir ya wey Bueno Pues ya se fue Y no tuvimos nada de relación con nadie Así que pues obviamente Tenemos que invitar a alguien más Nos quiere investigar otra persona Ahora Tenemos que Tenemos que poner este Planeo de conocimiento Enviar el charlar con No Este Dice Debería a Luis invitada a su casa A su compañera de clase Núria Otra Tratada unidad Doméstica Cogerse a unas vacaciones Ayuda Como voluntario Desplazarse Pedir que se vea Mostrar por aprobación Tener una conversación profunda Vamos Vamos a ver Le dar Conocernos mejor Que el Perro Enfadada O sea Tener una conversación profunda Se habla de intereses Se trata de Tranquilizar A la madre Este es lo que tienes que hacer Con si Glotona Muchachos Si van a conseguirse Una mujer así Como glotona Como esta Esta muchacha Núria Núria No te pone Típico Ah Proba Chusen Un Snorp ¿Qué? ¿Ted? ¡Glafadorfo! ¡Glafadorfo! es típico esto es lo que deben hacer cuando estás jugando esta madre pero ya saben estaba despacio despacio del chiste de pingüinos que se vaya a mostrar aprobación o sea aprobación pregunta ok nunca habían hablar de juegos con la mujer nunca hablen concursión nunca hablen con nada 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 atrevido por favor sean ustedes mismos cuando van con una mujer sean ustedes mismos nunca nunca sean este acá tampoco muy chiclosos nuevamente porque entre más chiclosos son nuevamente entre más chiclosos sean más este más las mujeres van a empadar tengo que ser las mujeres primero no 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 exhibir a la r 2 maz a ver más interés a misắt a mis acciones cómo te coquece Va a ser coqueteándolo, va a ser coqueteando en este aspecto Va a ser ganando su gracia leyente de coquetear No, 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 esta no Va a ser una pregunta Ahí está Ay, no mames, ¿neta? A ver, y si, pero, a lo mejor, uy, si vamos a tener acción, gente Ok ¿Así que? Ok, aunque sea feo, pero está Tanto Nute como Luis van a recibir un supermercado Ok Esto va a haber, esto va a haber censura aquí Eso es lo que debe ser un hombre Ok Gente, vamos a hacer el primer Ok Ok Es que no queda embarazada la mujer Por no utilizar el globo, esto Ok 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 Ok, este Este, tapa la cámara Este, vámonos La cámara La cámara La cámara Eh, 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 eh ¿Qué pedo? ¿Ya se va a quedar aquí la vieja? Ay, no mames No mames ¿Qué dice? No, ¿qué dice? ¿Qué dice dar el primer paso? ¿Qué? No, no, no Bueno, sí No, que sí Ok A ver si es que no sé Típico Ok, ya lleva 30 minutos el video Ok Este Muy bien Vamos a Este Profesor de amor Acariciar mejilla Este Vamos a estar solo Interactuar en ella Sube por mesa Ok Ok Ahora sí Pues bueno, gente Bueno, esto No tenía pensado hacer eso La verdad Tenía algo raro Pero bueno, hay que Etcétera Bueno, gente Esperemos que no me gustó el día de hoy El gameplay Vamos a limpiar primero Antes de Antes de irnos Hay que ser Hay que ser génicos Hay que ser génicos ¿Cómo vas a lavar un plato? Ok No entiendo Pero bueno Pero bueno, gente Esperemos que les haya gustado este gameplay Del día de hoy Que es el de Ten Sims 4 Nueva actualización Que lo van a hacer Luego, más adelante Ok Más adelante El día de hoy Esperemos que les haya gustado este gameplay Que duró casi 30 minutos Pero hicimos lo que teníamos que encontrar ¿No? Hacer eso Que ya saben El ñiqui ñiqui Ya saben Bueno, gente Esperemos que les haya gustado Recuerden dejar una menita arriba Compartir este video con sus amigos Y recuerden suscribirse Si es el bonito canal Nos cuesta nada Totalmente gratis Y dejar una menita arriba Y para la otra Voy a cambiar la cámara Para este lado Para arriba ¿No? Porque se ve todo mal Pero bueno, gente Esperemos que les haya gustado Y vamos en un próximo Adiós Bye